Los de afuera no son de palo. Le va a pegar el 21 Quintana, está por agazaparse el Rojet, le va a pegar con poca carrera el jugador Quintana y Rojet se da gigante. Le pega Quintana, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia, Quintana! Muy bien ejecutada la pelota, tirada rasante abajo, como se tiene que tirar un penal, Quintana, que me importa si era o no, lo mandó a guardar Plaza Colonia 1, Nacional 0. La verdad que sí, gran disparo de Quintana, el goleo para un lugar, la pelota para el otro, bien esquinado, bien abajo ese gol, la verdad que bueno, no lo merecía, la verdad que no lo merecía Plaza Colonia, porque Nacional había llegado mucho más, triangulando, jugando de banda a banda. Plaza Colonia más que nada, una situación despedida de espalda que la haya enchufado para sacar la ventaja, pero bueno, el que propone el juego es Nacional y el que gana es fútbol, el que gana es Plaza. Bueno, esto es fútbol, amigas y amigos, 20 minutos del primer tiempo, gol de Quintana, de penal, bien ejecutado frente a Rollete. Nacional. Bueno, va a levantar Didi Zavala, va a levantar Zavala, centro, la pelota, cabezazo, ¡gol! Gol, 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 saltó, se elevó, levantaron centro, saludó a la bandera y dijo que estoy yo, gol, el brasileño, haciendo goles de cabeza, una figura titánica de Nacional en la defensa, Nacional 1, Plaza Colonia 1, minuto 38, el gol lo hizo Coelho. La verdad que sí, lindo gol, ganó las alturas ahí, cabeceó solo, solo en el medio del área, fentazo hermoso, así que bueno, Nacional logra empatar el partido, que bueno, tendría que ir así 1 a 1 o Nacional ganando el encuentro, así que bueno, lo buscó, lo buscó, lo buscó y lo logró, así que bueno, gran figura Coelho también en el medio de la saga. Bueno, amigas, amigos, gol psicológico este, ¿eh? Y la verdad que ahora cambia el partido, ¿no? Cambia el partido, vamos a ver si Plaza reacciona o se queda, ¿no? Nacional era el que proponía su metodología de trabajo, como lo viene haciendo con respeto, laburando bien, trabajando las bandas, los espacios, y bueno, es así el fútbol, te llegan una vez, te convierten, y bueno, Nacional estuvo obligado a salir a buscarlo, antes del gol hubo 3, 4 situaciones de juego. Paso en profundidad para Treza, se arriba, la sigue Treza, le va a pegar, le va a pegar, le pegó, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol! ¡Golazo de Treza! Un pase en profundidad como de 40 metros. Treza la bajó, se revaló, se rehizo, y después mató, pero lo fusiló a Viril. La figura del partido, lo veníamos diciendo, hizo un golazo. Este hombre que es un perro de presa, ahora también es presa de goles, ¿eh? Treza. La verdad que sí, el 2 a 1 Nacional lo encontró, estamos hablando que en menos de 3, 4 minutos encontró la segunda situación, gran pase largo, le enganchas al medio que se logra levantar después de rebarse, y bueno, le pegó un derechazo impresionante, impresionante para que el golero de Plaza Colonia no pueda hacer nada, la verdad que bueno, el lindo gol de Nacional, lo merecía, era salida a proponerlo, marcó mal Plaza Colonia, y bueno, gol, 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 gol de Nacional. Viene la pelota para el que toque para Moura, la pide para Pérez, la pierde, la recupera este azote que ha sido Treza, la figura del partido, viene para Carvallo, Carvallo se la dio para Treza, Treza le levanta la pelota, viene para Ramírez, para Zavala, le pega de primera, gol, 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 pero qué pedazo de gol, qué pedazo de gol hizo Zavala, señoras y señores, la alcanzó y como venía, la empalmó, se llenó el empeine de fútbol, Nacional 3, Plaza Colonia 1, qué bien que le pegó Zavala. La verdad que sí, la esperó, se firmó, se acomodó el cuerpo y la verdad que la cruzó, inalcanzable para el golero, linda jugada de vuelta Nacional, yo creo que ahora sí sentencia el juego, Gustavo, 3-1, le cierra la persiana, la verdad que un golazo afuera del área, imposible para que el golero pudiera ni siquiera tirarse, la verdad que lo le dio ni siquiera para tirarse, impresionante. Pero además, cómo picó Treza, cómo desbordó, cómo llegó, la pelota quedó para Ramírez, después vino para Zavala y Zavala la espalmó, increíble la jugada Nacional, que Zavala cuando hace goles, hace golazos. Sí, 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 la verdad que sí. No anda con Chiquita. No, la verdad que sí. O lo erra frente al arco o hace golazo. Sí, sí, sí. No anda con vuelta Zavala, ponen 3-1 a favor de Nacional y bueno, no hay nadie que hacer todo este resultado. Viene la pelota para el que toque para Moura, la pide para Pérez, la pierde, la recupera este azote que ha sido Treza, la figura del partido. Viene para Carvallo, Carvallo se la dio para Treza. Treza levanta la pelota, viene para Ramírez, para Zavala, le pega de primera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol hizo Zavala, señoras y señores! La cansó y como venía, la empalmó, se llenó la empeine de fútbol, Nacional 3, Plaza Colonia 1, ¡qué bien que le pegó Zavala! La verdad que sí, la esperó, se firmó, se acomodó el cuerpo y la verdad que la cruzó, inalcanzable para el golero, linda jugada de vuelta a Nacional, yo creo que ahora sí sentencia el juego, Gustavo, 3-1, le cierra la persiana, la verdad que un golazo afuera del área, imposible para que el golero pudiera ni siquiera tirarse, la verdad que lo le dio ni siquiera para tirarse, impresionante. Pero además, cómo picó Treza, cómo desbordó, cómo llegó, la pelota quedó para Ramírez, después vino para Zavala y Zavala la empalmó, increíble la jugada de Nacional, que Zavala cuando hace goles, hace golazo, ¿sí? Sí, 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 la verdad que sí. No anda con Chiquita. No, la verdad que sí. O lo erra frente al arco o hace golazo. Sí, sí, sí. No anda con buena Zavala, ¿eh? Ponen 3-1 a favor de Nacional y bueno, no hay nadie que hacer todo este resultado. Viene la pelota para el que toque para Maura, la pide para Pérez, la pierde, la recupera este azote que ha sido Treza, la figura del partido. Viene para Carvallo, Carvallo se la dio para Treza. Treza levanta la pelota, viene para Ramírez, para Zavala, le pega de primera. ¡Aaah! ¡Gol! ¡Gol! Pero qué pedazo de gol, qué pedazo de gol hizo Zavala, señoras y señores. La cansó y como venía, la empalmó, se llenó el empeine de fútbol. Nacional 3, Plaza Colonia 1. Qué bien que le pegó Zavala. La verdad que sí, la esperó, se firmó, se acomodó el cuerpo y la verdad que la cruzó, inalcanzable para el golero, linda jugada de vuelta a Nacional. Yo creo que ahora sí sentencia el juego, Gustavo. 3-1, le cierra la persiana. La verdad que un golazo afuera del área, imposible para que el golero pudiera ni siquiera tirarse, la verdad que lo le dio ni siquiera para tirarse. Impresionante. Pero además, cómo picó Treza, cómo desbordó, cómo llegó. La pelota quedó para Ramírez, después vino para Zavala y Zavala la empalmó. Increíble la jugada de Nacional. Que Zavala cuando hace goles, hace golazos. Sí, 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 la verdad que sí. No anda con Chiquita. No, la verdad que sí. O lo erra frente al arco o hace golazo. No anda con buena Zavala. Ponen 3-1 a favor de Nacional. Y bueno, no hay nadie que hacer todo este resultado. Viene la pelota para que toquen para Maura, la pide para Pérez, la pierde. La recupera, este azote que ha sido Treza, la figura del partido. Viene para Carvallo, Carvallo se la dio para Treza. Treza levanta la pelota, viene para Ramírez, para Zavala, despedida de primera. ¡Aaah! 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 ¡Gol! ¡Pero qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol hizo Zavala, señoras y señores! ¡La cansó y como venía! ¡La empalmó! ¡Se llenó el empeine de fútbol! Nacional 3, Plaza Colonia 1. ¡Qué bien que le pegó Zavala! La verdad que sí, la esperó, se firmó, se acomodó el cuerpo y la verdad que la cruzó, inalcanzable para el golero, linda jugada de vuelta nacional. Yo creo que ahora sí sentencia el juego, Gustavo, 3-1, le cierra la persiana. La verdad que un golazo afuera del área, imposible para que el golero pudiera ni siquiera tirarse, la verdad que lo le dio ni siquiera para tirarse. Impresionante. Pero además cómo picó Treza, cómo desbordó, cómo llegó, la pelota quedó para Ramírez, después vino para Zavala y Zavala la empalmó. Increíble la jugada nacional. Que Zavala cuando hace goles, hace golazos. Sí, 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 la verdad que sí. No anda con chiquita. No, la verdad que sí. O lo erra frente al arco o hace golazo. Sí, sí, sí. No anda con vuelta Zavala. Ponen 3-1 a favor de nacional y bueno, no hay nadie que hacer todo este resultado. Los de afuera no son de palo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!